¡Soy el rey del mundo! Bonitos, tengo esto para ustedes. Ahí va, ahí va, ahí va. Estamos en busca del chamán. Tenemos que llegar a una de las partes más altas para que el chamán nos cuente un poco de todas las tradiciones. ¿Qué pasó, ricos suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Hoy nos encontramos en Catemaco, Veracruz, uno de los pueblos con más tradición en México. Y el día de hoy estamos aquí porque hablaremos de las tradiciones que rodean el Día de Muertos en mi país. Hace poco una película de Disney hizo popular a nivel mundial las tradiciones del Día de Muertos y Catemaco es un lugar súper tradicionalista. Así es que decidimos viajar hasta acá para conocer un poco de las leyendas, para que nos cuenten todo lo que rodea este mágico mundo del Mictlán, el más allá, a donde según la creencia van las personas después de la vida. Y para llegar a Nancy Yaga nos vamos a ir en esta lanchita, la lanchita de los Chobis. ¿Ya podemos subir? ¡Órale pues! Es chistoso porque Pippentowns, el hombre sin rostro, odia subirse a las anchas. No creo que se la pase tan bien, pero todo por la aventura, Pippentowns, ¿apoco no? ¡Soy el rey del mundo! Píntame, Jack, píntame como pintas a tus chicas francesas. Esa de ahí es la famosa isla del cocodrilo. Se dice que ahí es su cabeza, su cuerpo y su cola. Su verdadero nombre es la isla de Agatepec. Pero me gusta más la isla del cocodrilo. Y antes de llegar a Nancy Yaga, llegamos a la isla de los monos. Y justo por ahí se encuentran los monos. ¡Ah, ya los escuché, ya los escuché! Ahí se escuchan los monos arañas haciendo sus ruiditos. En esta isla viven monos arañas o zaraguatos. Se hicieron muy famosos porque antes, hace muchos años, se comía la carne de mono aquí en Catemaco. Entonces la gente decía, vamos a Catemaco a comer mono. Eso ya está prohibido, ya no puedes comer mono. Lo que sí puedes hacer es darles maníes. Y hemos comprado una bolsa de maníes para dárselos ahora. Monitos, tengo esto para ustedes. Ahí están, ya los vimos. Carnal, llegamos. Trajimos cacahuates. Venimos en son de paz, mira. Ahí está, ya lo agarró. ¡Sí! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí está, ya bajó por los que le acabo de lanzar, mira. Eso. Miren ese que está ahí, ese monito que está ahí nadando, es un macaco. Esos no son originarios de aquí, esos los trajeron desde Tailandia para ver si se podían reproducir. Pero como ya les dije en otro video, el clima aquí en Veracruz es bastante bueno para que puedan vivir muchos animales. Solo trajeron una parejita y ahora esta isla de aquí está llena de macacos. Suficiente de la isla de los monos, vamos a la Ancillaga para hablar de estas tradiciones. Llegamos a la reserva ecológica de Ancillaga. Puedo ser un poco difícil con la cámara en la mano. Estamos en busca del chamán. Tenemos que llegar a una de las partes más altas para que el chamán nos cuente un poco de todas las tradiciones. Ese ruido que se escucha es el mono aullador. Es un monito de entre 60 y 90 centímetros que todo el tiempo está haciendo escándalo. Pues es bastante raro, no me gustaría estar solo caminando por aquí si ese monito está haciendo su escándalo. Ahora estamos en el planetario y todos estos megalitos que vemos por aquí representan los planetas que fueron destruidos en el calendario azteca. Esta gran piedra que está aquí, el megalito principal, representa al Sol, los cuatro planetas y estas piedras se llaman prismas basálticos. Esta forma la tuvieron naturalmente con la caída del agua y después los transportaron aquí para construir este planetario. Este que vemos en la segunda órbita es Júpiter. En este planeta sí coincidimos en el calendario azteca y el sistema solar que nosotros conocemos. Y después de la tercera órbita, en la cuarta órbita tenemos estas piedras en forma de B que representan los puntos cardinales. Este es el norte, tenemos el sur, el este y el oeste. Ahora nos encontramos con el chamán, con el hermano Marco Antonio. Él es un chamán, brujo y curandero. ¿Nos podrías platicar un poco de la tradición del Día de Muertos aquí? ¿Cómo representan el inframundo? Aquí representamos, o se representa aquí en Veracruz, Catemaco, Veracruz, lo que es poner un altar con manzanas, licor, frutas, cualquier tipo de lo que le gustó, por ejemplo a un abuelo, a un tío de lo que comía, tomaba y todo eso, son ofrendas para que lleguen representando espiritualmente ahí a tomar todo eso y poder convivir con nosotros ese día especial. El día primero de noviembre, según la tradición, vienen los niños a visitarnos desde el inframundo y el dos vienen todos los adultos. ¿Me podrías contar un poco del dios que cuida el inframundo? Es un dios espiritual, un dios blanco, vamos a decir así, que es lo que cuida todo lo que es la materia espiritual. ¿Y existe algún tipo de pasillo, de puente hacia el más allá? Podría ser por medio de un pacto, por medio de una ofrenda, por medio de muchas cosas, poder como un trampolín para llegar hacia ese punto. Perfecto, muchísimas gracias. Nuestros ancestros conocían como Mixtlán al inframundo. Nuestras almas van para allá en el momento que mueras por vejez, que hayas tenido una buena vida o que hayas muerto por un sacrificio blanco. El dios principal de todo ese inframundo se llama Mixtlán Tecutli. Él es quien se encarga de controlar todas las almas que ahí llegan y junto al dios Xolotl, que tiene a sus discípulas a los perros Xoloscuincles, se encargan de hacer ese puente entre la vida y la muerte. No sé si se acuerdan del video de las quesadillas. Conocimos un perro Xoloscuincle. Y aquí tenemos dos esculturas de perros Xoloscuincles. Se llaman Xoloscuincles porque servían al dios Xolotl. Tenían la función de que cuando alguien moría, se sacrificaba a su perro porque ellos los podían llevar a través del puente, del mundo de la vida terrenal, al Mixtlán, que es el inframundo azteca o el inframundo mexica. Nuestros ancestros creían que la danza era el mejor tributo a los dioses. Es por eso que se cree que a través de la danza las almas lograban entrar al Mixtlán. En las ofrendas vemos muchas flores de selpazuchil porque se tiene la creencia de que son como faros para todas las almas que regresan al mundo terrenal los dos primeros días de noviembre. Para poder tener un descanso eterno, las almas, al llegar al Mixtlán, tienen que cruzar por nueve regiones. Eso para mí es una analogía a todas las circunstancias que tienen que cruzar los mexicanos en su vida y la manera en la que los superamos. ¿Y por qué? Porque somos chingones hasta en la muerte. Ya está, suaves. Para terminar este bonito video les voy a enseñar algo que me emocionó bastante. Algo que demuestra por qué los mexicanos somos chingones hasta en la muerte. Chéquense nada más esto que tengo por aquí. La lata de chingón y de chingona de victoria. Son unas latas bastante chulas del día de muertos, pero eso no es lo único, eso no es lo más divertido. Chéquense, los voy a poner por aquí. Mientras tomas tu teléfono, entras donde puedes comprar aplicaciones, ya está para Android y buscas la app chingona. Esta que está por aquí, aquí merengues. Miren nada más lo que pasa cuando la instalamos. Ya está descargando. Confirmamos nuestra edad, claro, porque debemos de ser mayores de edad. Aquí ponemos si eres chingón o si eres chingona. Yo pues soy chingón, la verdad. Me considero más chingón que chingona. Confirmamos nuestro correo y estamos ready para comenzar. Aquí dice, has llegado al inframundo. Escanea tu lata o botella. Vean por favor lo que va a pasar. Esta aplicación es pues como una camarita, una cámara simple, que como alguna vez vieron en mi video de realidad aumentada con las pinturas, esta vez no van a tomar vida las pinturas, van a tomar vida. Ándale, ándale. Y mira, si mueves la claca. Sigue ahí la claca. En el lugar de las nueve aguas, has alcanzado el final del trayecto. Es hora de liberar tu alma y abrazar el todo. Tu victoria, porque los mexicanos somos chingones hasta en la muerte. Sí, sí lo somos. Vamos a festejar nuestra victoria. Vamos a ver qué tal funciona la lata chingón. Estás en medio de la pachanga y les dices a tus amigos, a ver, pásenme esa birria que está por ahí, pásenme esa cervecita, esa helada. Sacas tu cámara y mira. ¿Qué hubo? Felicidades, chingón. Has llegado al noveno piso del inframundo, al Mictlán. Al lugar donde van los muertos a buscar el descanso eterno. Claro que sí, sí lo somos, Calaverita, que estaba hablando conmigo. Los mexicanos somos chingones hasta en la muerte. La verdad, suaves, esto está súper, súper padre. Todo lo que les acabo de contar, toda esa historia que hablamos acerca del mundo de los muertos, de las tradiciones en México, la pueden ver explicada en una lata simplemente pasando su teléfono. Me parece algo bastante chingón, la verdad, que hagan algo así con nuestras tradiciones, con nuestra cultura. Bueno, suaves, nos vemos hasta la próxima. Y si no nos vemos aquí, tal vez nos veamos en el noveno mundo, en algún momento de nuestras vidas. Recuerden, siempre hay que mantenerlo real. Eso fue todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Pura, pura, pura vida o pura muerte. Pintame, Jack, pintame como pintas a tus chicas francesas.